Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de abril de 2024 y esto es La Contracrónica. La semana pasada se produjo un episodio digno de la serie Juego de Tronos en el Consejo de Administración de RTVE. En el curso de una reunión del Consejo, la presidenta interina del Ente Público, la periodista Elena Sánchez, fue cesada solo unos minutos después de que ella promoviese el cese del director de contenidos, José Pablo López. El cese de López se aprobó con el voto a favor de Sánchez, los tres consejeros cercanos al PP y uno cercano a Podemos. En su contra votó el otro consejero de Podemos, el del PMV y los dos del PSOE. Con sumado el cese, el Consejo volvía a votar, pero esta vez para sacar de su puesto a la propia Sánchez. Sobrevino entonces el caos. Durante horas no se supo quién iba a presidir la radio y televisión estatales, hasta que un acuerdo de última hora entregó el cargo a Concepción Cascajosa, una militante del PSOE que ejercía de consejera. Esta chusca historia tenía como trasfondo el fichaje de David Broncano, un popular humorista afín al gobierno que Pedro Sánchez en persona se ha empeñado en que lleve su programa a la cadena pública. El objetivo es que compita y arrebate algo de audiencia a Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, un programa de humor y variedades que se emite en Antena 3 y que lleva casi 20 años en el aire con muy buenos índices de audiencia. Por regla general, Motos no se solía meter en política, pero en los últimos tiempos ha realizado algunas críticas al gobierno, algo que sienta mal en Moncloa, ya que conocen bien la capacidad de prescripción que tienen motos entre buena parte de la audiencia televisiva. La nueva presidenta ha seguido al punto las instrucciones semanadas de Moncloa y ha agilizado los trámites para el fichaje. Según ha revelado la prensa, esta semana el programa de Broncano entraría en RTVE con un contrato blindado durante dos años, lo que le garantizaría 155 programas a 14 millones de euros por cada temporada. El contrato es tan leonino que en el caso de que Broncano no alcanzase los objetivos de audiencia previstos, no saldría de la parrilla, ya que no se ha previsto una cláusula de corte. Algo inaudito. Los contratos que firman las productoras con las cadenas de televisión preven una audiencia mínima. En el caso de que esta no se materialice, el programa queda automáticamente cancelado. Eso no sucedería con Broncano. Todo lo más a lo que tendría que enfrentarse es que, a partir del cuarto mes de la segunda temporada, si no alcanza el 7,5% de cuota de pantalla, sería relegado a la franja de noche. Aparte de eso, el Terrat, la productora del programa de Broncano, tendría por contrato libertad creativa absoluta. Es decir, que nadie desde RTVE podría influir en sus contenidos mientras esté en emisión. Una gabela que no se concede nunca, menos aún en una cadena pública financiada íntegramente por los contribuyentes. A lo largo del día de hoy, el Consejo de Administración de RTVE se reunirá para votar si el proyecto sale adelante o no. Para hacerlo, tendría que votar a favor Elena Sánchez, la misma que fue cesada la semana pasada. Según parece, Cascajosa se está encargando personalmente de convencerla. Es una orden directa de Moncloa a la que Cascajosa está dando curso como militante que es del partido del gobierno. Pues bien, para hablar sobre este tema, tenemos de nuevo en la contracrónica Rubén Arranz, una de las personas que más de cerca han seguido este asunto en la última semana y cuyos análisis, como bien sabe la audiencia de este programa, no solo son valiosos, sino también suelen ser siempre muy acertados. Tenemos un jueves más a Rubén Arranz, esta vez también por teléfono, aunque eso sí, la última vez lo hicimos por teléfono porque andaba saliendo Rubén Arranz de viaje, que se iba de Semana Santa y esta vez me ha pillado a mí fuera de España. Estoy en Inglaterra, así que nada. Gracias a la magia de las telecomunicaciones, pues vamos a poder hablar sobre este tema de Radio Televisión Española, que por cierto, y ahora que Rubén no me oye, bueno, sí me oye porque está al otro lado del teléfono, Rubén lo anticipó, lo anticipó tan pronto como esto que está ahora en los periódicos, en todos los periódicos, vamos al mundo, al tal, absolutamente en todos. Bueno, independiente, por supuesto, que es donde está Rubén. Pues esto lo anticipó Rubén el 9 de marzo, es decir, hace casi un mes ya vino con esta historia que ahora está en toda la prensa. Lo que contaba aquel día, el 9 de marzo, hace, ya digo, casi un mes, el titular era, se van a gastar 12 millones de euros, al final resulta que van a ser 14, por el odio de Pedro a Pablo Motos, de Pedro Sánchez a Pablo Motos. Bien, no es que Rubén sea adivino, ni mucho menos, ni tiene una bola de cristal ahí en su casa, ni nada de eso. Simplemente que está bien informado y eso en un periodista pues es lo mejor que puede haber, alguien que dispone de buena información. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, de estar con vosotros, Fernando. Y bueno, la verdad es que este asunto lleva coleando unas semanas, como bien dices, lo que no sabíamos es que iba a tener tanta trascendencia, desde luego. Bueno, 14 millones para que hacerle contraprogramar a un presentador de televisión que se llama Pablo Motos, que hace un programa de humor. Podríamos pensar, no, bueno, Pablo Motos es eso que llaman en Estados Unidos un pundit, un comentarista, un analista político que hace muchísimo daño. No, 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 en absoluto, ni lo es ni pretende serlo. Pablo Motos es un tipo muy famoso en España por sus propios méritos, empezó en la radio, no sé si tú le recuerdas en M80, hace mil años ya, de esto. ¿Te acuerdas de la época de Pablo Motos en la radio? Efectivamente. Luego, como tuvo mucho éxito, lo fichó Mediaset para cuatro, si no me equivoco. Él salió a mal con Pablo Basile, que era entonces el consejero delegado de Mediaset. Bueno, pues en una de estas, yo creo, de duelo de testosterona, como yo digo, y se fue a Antena 3. Y desde entonces, claro, en el gobierno sienta especialmente mal que desde la pandemia, que además fue desde septiembre de 2020, yo creo, 2021, él programara una tertulia en su programa y se metiera en política. Y a partir de ahí, el odio que genera en Moncloa, especialmente en Óscar López, que es el principal asesor del presidente, en el presidente y en el secretario de Estado de Comunicación, que es francés Vallés, es un odio africano. Es algo que resulta difícil de entender, porque, bueno, pues una tertulia con Tamara Falcó, con Juan del Val y con Uria Roca, tampoco parece ahí igual. No, yo lo recuerdo, yo lo recuerdo, hacían unos simples comentarios de actualidad. Estamos hablando del año 2020, la actualidad estaba muy en boga por el tema de la pandemia y todas las cosas que estaban sucediendo y se le debió ocurrir, pues quizá a Pablo Motos o a alguien dentro del programa, no lo sé, se le debió ocurrir pues meter una sección, una sección en la que se hablase un poquito de actualidad, de los periódicos, pero de forma ligera, porque en sí el hormiguero es un programa ligero y a mucha honra, es un programa para entretener, un programa de puro entretenimiento. Metieron esto con unos invitados, pues ya lo has dicho, Tamara Falcó, gente así, que comentan un poco por encima, sin grandes profundidades, la actualidad. Claro, caían algunas críticas al gobierno y hasta ahí podíamos llegar. Claro, que hay otros, tanto en la radio como en la televisión, que se critican al gobierno, pero a Pedro Sánchez eso de que Pablo Motos o en el programa de Pablo Motos se criticase al gobierno, le molestaba especialmente, seguramente porque no es un informativo. Efectivamente, y además que es que en realidad eso hace ver un poco la cierta, cuando un poder, un presidente peligra, a veces se tiraniza, o sea, si las democracias degeneran en tiranías y no hace falta que haya una persona con un látigo o dictando sentencias de muerte para llamarle, para que peque de esa actitud. Entonces, es curioso, porque Los Migueros, es verdad que es el programa más visto de la televisión, pero realmente lo ven dos millones de espectadores, dos con uno, dos con dos, es decir, no es un porcentaje tan relevante de la población española, aunque sí del ser. Hoy la audiencia está muy repartida, eso es una cosa que hay que tener siempre en cuenta a la hora de analizar los medios de comunicación. Las entrevistas que hace algún, por ejemplo, Jordi Wilde, tiene muchos espectadores también, y el gobierno esas no las puede controlar. Lo que pasa es que siempre con las televisiones, como las televisiones emiten a partir de una licencia que concede el gobierno, pues han tenido como esa especie de compadreo. Y, por supuesto, en el caso de Radio Televisión Española ya no es que sea un compadreo, es que es un control. El gobierno nombra a los gestores de Televisión Española, los presiona, si no le vienen bien los cambia y, a partir de ahí, moldea la programación. Y, sobre todo, lo que parece más injustificable de todos, es el gasto de millones de euros que se realiza para satisfacer los intereses de los determinados gobiernos. Esto ha pasado con todos, lo que pasa es que ahora el asunto que nos compete es el de David Zubrancano, que es al que dedicas la contra de hoy. Hubo un tiempo, no sé si lo recordarás, Rubén, ¿edad tienes para recordarlo?, en el que, aunque ya existía Internet, no tenía la capacidad de atraer audiencia que tiene hoy en día, a través de YouTube, Twitch, en los podcasts, etcétera, y la gente se informaba y se entretenía esencialmente por televisión. No estoy hablando de un momento tan lejano, no me tengo que ir a los años 70, me voy a principios de este siglo. En aquel momento era más sencillo, además, antes de que apareciese la TDT. Ese momento mágico en el que el gobierno, mediante cuatro o cinco llamadas de teléfono, podía tener a todas las televisiones en primer tiempo de saludo. Y otras cuatro o cinco más tenía a todas las cadenas de radio nacionales, y otras cuatro o cinco más y a todos los periódicos de tirada nacional. ¡Qué gran momento! El secretario de Estado de Comunicación era el verdadero señor de los anillos o el señor de las llamadas. Esto, evidentemente, se ha acabado. Cuando comentaba hace un momento Rubén de la audiencia real, la audiencia en números absolutos, no vayamos a la cuota, sino en números absolutos son dos millones de personas, que es muchísimo hoy en día. Pero es que incluso en cuota, lo que le van a exigir al programa de Broncar en televisión española, estamos hablando del 7, el 8%. Yo recuerdo cuando Crónicas Marcianas a esa misma hora tenía el 46, el 42% todas las noches, sin ningún problema. Es decir, la mitad de los que estaban delante del televisor estaban viendo Crónicas Marcianas. Estoy hablando del año 2000, 2001. Bien, eso ha cambiado radicalmente. Como a Internet no le puede meter mano, se conforma con esto. Se conforma con tratar de influir en la televisión lo que queda en la TTT. Es decir, una serie de programas que tienen algo de éxito, como este Pablo Mutos, y poquito más, porque realmente cada vez ve menos gente en la tele. Esa es la realidad. Sí, y luego además, Fernando, hay algunos sistemas más sofisticados. Bueno, antes de nada, que quise aclarar que aquí el control que bien dices, que bien defines y que aciertas por completo de los medios de comunicación, llegó hasta tal punto que por las desconfianzas que generaba en el PSOE, en el gobierno de Felipe González, la solicitud de licencia de Antonio Asensio, respaldado por el dinero de Rupert Murdoch, es decir, un magnate de los medios de comunicación, el principal del mundo en ese momento, no le dieron una licencia y fue lo que dio lugar a la licencia de Canal Plus. Hace poco han frenado las intenciones de Vivendi de crecer en prisa, porque Vivendi, la multinacional francesa, es propiedad de Vicente Bolloré, y tiene una línea conservadora. En el caso de RTVE actualmente, lleva mucho la atención. Bueno, aspiran al control total en ese sentido. Entonces, cuando algo le chirría, toman decisiones un poco extrañas. Vamos a verlo. Primero que… Hay mucha tela que cortar aquí. Entonces, podemos empezar… En Televisión Española se hizo un concurso para nombrar a su presidente en el año 2018 en el Congreso. Como ese concurso no se resolvía, designaron a Rosa María Mateo como administradora única. Una señora que, en sus propias palabras, estaba en el jardín de su casa, jubilada, jugando con su nieta. La eligieron, ¿por qué? Pues porque era una señora que había sido presentadora del telediario, de informe semanal, tenía esa imagen de señora ilusión, de la que uno se podía fiar porque leía muy un rostro clásico. Yo recuerdo a Rosa María Mateo desde que era niño. Es decir, que todos, muchos españoles la conocíamos, aunque eso sí se había hecho ya muy mayor cuando reapareció como presidenta de la entidad. Y además sin ni idea de gestionar. Eso quiere decir que el gobierno tiene muchas más facilidades para meter mano ahí. El concurso… Esta señora iba para tres meses, para dirigir Televisión Española sola, tres meses. Es una situación de transición. Eso se amplió durante tres años. Tres años que se coinciden con la primera etapa del sanchismo, del gobierno de Pedro Sánchez. Después el concurso se tenía que resolver a partir de la elección de unos candidatos, de 20 candidatos, entre más o menos 100, que debían superar un concurso de méritos y presentar un proyecto de gestión de la televisión. Pues bien, lo superaron 20 personas. Una murió, la que quedó primera. Pero los partidos no lo tuvieron en cuenta a la hora de pactar. ¿Por qué? Pues porque los 20 elegidos no les venían bien. A partir de ahí ellos elijeron de la lista de 100 los que más les favorecían. Y entre ellos estaba Elena Sánchez, que era la anterior presidenta de RTV, la que echaron la semana pasada de presidenta, la cesaron, que le acusaron los jueces del concurso de copiar su proyecto de Wikipedia. Y Concepción Cascajosa, que sacó el equivalente a un 2,5 sobre 10, que es la nueva presidenta de RTV, la que va a tener que decidir sobre el tema de Broncano, un 2,5 sobre 10 y quedó la número 86 de 98 candidaturas, 95 candidaturas. Es decir, ahora mismo está gobernando RTV como presidenta interina una persona que no aprobó el concurso. A partir de ahí se presenta el asunto Broncano, el tema a mollar, digamos, con Elena Sánchez de presidenta y con otra persona que se llamaba José Pablo López, digamos el responsable de negociar los programas. Se presentó ante el Consejo de Administración un contrato de tres años, algo que la tele no existe directamente porque es que el éxito como Masterchef se renuevan cada pocos meses. Bueno, pues bien, se blindó ese contrato con Broncano a razón de 14 millones aproximadamente de euros al año. Al principio fueron 12, luego se ascendió a 14 por una serie de conceptos durante tres años. Había unas condiciones draconianas en el contrato por el cual no se podía retirar de la parrilla pese a que fuera un desastre de audiencia durante prácticamente los dos primeros años. Eso yo nunca lo he visto, de verdad. Si mira que llevo años haciendo información en televisión y nunca lo he visto. Entonces el Consejo de Administración lo rechazó casualmente con el voto en contra de Elena Sánchez que había dicho que se negociara ese contrato. A partir de ahí trascendió un segundo contrato, que es el que se iba a proponer al Consejo de Administración de Televisión Española, al órgano que la dirige, que está compuesto por 10 personas nombradas por partidos, gente tan neutral como, por ejemplo, el presidente, el director de Mundo Obrero, que es la publicación oficial del Partido Comunista de España. Es imposible no reírse, Rubén. Andan siempre, yo desde que tengo uso de razón, llevo oyéndolo de aquello de hay que convertir Televisión Española en la BBC, y todos los políticos se llenen la boca con la de la BBC, tanto los de un lado como los del otro. Y en cuanto tienen la oportunidad la ponen a su servicio, es decir, hacen lo contrario de la BBC. Y termina siendo, pues eso mismo, un lugar que cuesta una millonada, para que los partidos jueguen sus propios juegos de poder. El partido en el gobierno, evidentemente, pues tiene más poder que el partido que está en la oposición, pero que en cuanto llega el otro, se venga. Lo único que sí he podido ver, que esto se ha ido envileciendo con el tiempo. Cada vez ha ido a peor, conforme Televisión Española tenía menos peso en la audiencia, y menos peso en la opinión pública, y menos capacidad de prescripción. Cosa que en los años 70 u 80 sí que lo tenía. Hoy en día es muy poca. Yo no sé quién verá el informativo, el telediario famoso, Televisión Española, pero son muy pocos. No he mirado ni la audiencia, pero debe ser bajísimo. Cuando en los años 70 pues lo veía todo el país. A pesar de ello, a pesar de que ya no es una herramienta, digamos que es como un cañón de la época napoleónica, que dices, bueno, todavía puede matar a alguien, pero ya muy poca gente en comparación con el armamento actual. Pero a pesar de eso, se les ve con unas miserias, una politización que es lamentable. Bueno, lo que me comentas del tipo de mundo obrero, porque al final ha terminado en esto. O la propia Cascajosa, que es una militante orgullosísima del Partido Socialista. Hombre, es perfectamente libre, pero no sé yo, para ser presidenta de un ente público que supuestamente tiene que representar a todos porque todos lo mantenemos, etc. No sé yo si esto en la BBC lo aceptarían. Es que además, el proyecto que ella presentó para presidir R2B, por el que suspendió, que sacó 6 puntos sobre 30 de la evaluación, en ese proyecto le acusaron los jueces de que no tenía una memoria económica, de que no había proyecto de gestión y que lo que más abundaba eran unas ideas sobre cómo conseguir la igualdad en R2B, es decir, desde el punto de vista feminista. Entonces, afiliada del PSOE y con esos ideales para el futuro de un servicio público que cuesta cada año a los contribuyentes españoles 1.200 millones de euros, pues hombre, la verdad es que no se puede decir que se pueda ser muy optimista a este respecto. Ella me consta, y es lo que este miércoles por la tarde me he estado hablando con varias personas, que había estado negociando una reducción de ese contrato para que le apoyaran el consejo porque no tenía claro, el de Broncano me refiero, no tenía claro que fuera a salir. Entonces, lo que quería hacer era un año de contrato, que tampoco se lo garantizan a los programas, porque los programas generalmente, y esto es importante que sepa, se fijan en los objetivos de audiencia. Por ejemplo, si a partir del cuarto programa, del quinto, del décimo, no se cumplen, se retiran. Eso lo saben todas las productoras audiovisuales, que son como las contratistas de las televisiones públicas y las privadas, y lo aceptan. Pero en este caso, de repente, como a Moncloa le interesaba meter a Broncano en Televisión Española, se lo han asaltado y han firmado el contratazo. Claro, Broncano, entiendo, y su productora, que es el Terrat, la que fundó Buenafuente, que ahora forma parte de Mediapro, sigamos la línea de puntos, que a veces hablo muy rápido con estas cosas, estarían dando saltos en las productoras, porque eso no lo firma ninguna tele. Entonces, claro, a partir de ahí, digamos que las presiones del Consejo, donde hay también del Partido Popular, del PNV, hay uno, pues han hecho en este sentido que se haya negociado ese contrato de menos tiempo. Ahora bien, importante, se le garantizaban en el anterior contrato a Broncano, en la televisión pública, es decir, la que pagan todos los contribuyentes, 155 programas al año, a razón de aproximadamente 80.000 euros cada uno, de lunes a jueves, con dos personas del equipo que él imponía, además de él, con libertad creativa, cosa que al final, en realidad, es verdad que le decían que se tenía que ceñir al manual de estilo de RTVE, pero es que la libertad creativa no se la daban ni en Movistar, y con una serie de condiciones por la cual el programa se podía mover de franja durante el primer año, es decir, del horario de máxima audiencia, a donde se emitía Buenafuente, que se llama Late Night, donde están los famosos talk show, que lo llaman, el tipo, formato David Letterman, para entendernos. Pero no se rompía el contrato, se movía, pero no se rompía. Y claro, eso es un escándalo, en realidad, porque al final, primero, esta idea viene de... no es una cuestión empresarial o de programación, es una cuestión de que Moncloa odiara a Palomotos y querían hacerle la competencia, el divide y vencerás, cosa que es muy llamativa, porque yo creo que le va a robar más audiencia, en tal caso, al programa del Gran Wyoming, que también es, digamos, cogea de la siniestra, como yo digo, en la sexta, que a Palomotos, que son diferentes públicos y diferentes perfiles. Y, por otro lado, eso hipoteca una buena parte del presupuesto R2B, eso cuesta un pastizal. Y eso, al final, y es otra de las derivadas que me parecen muy interesantes, ¿a quién beneficia? A Mediapro, que es una productora audiovisual gigantesca, la que fundaron Jaume Roures y sus socios. Roures ahora no está, pero están sus socios. ¿Y qué va a ocurrir en Cataluña dentro de unos meses? ¿Y qué productora le ha gustado tanto entrar en política durante los últimos años? Pues va a haber unas elecciones catalanas. Y Mediapro, entre otras cosas, sus fundadores han coqueteado con la izquierda republicana en el caso de Roures. Él mismo lo ha declarado. No estoy revelando ningún secreto en el pasado. Entonces, digamos que se pueden ir alineando las fichas en este sentido. Me consta también que Movistar tampoco estaban especialmente contentos con Broncano, porque su audiencia era del 0,15% de la cuota de pantalla. Ese es un dato fundamental. Una cuota de pantalla del 0,15%. Es una miseria que está muy bien. Seguramente, si David Broncano decides hacer esto por YouTube, como los pobres, como yo. Pero, caray, no sé, yo no se me ocurriría pedirle 14 millones a Televisión Española para hacer la contracrónica. Te lo puedo garantizar, me daría un poco de vergüenza torera. Cierto culor. Sí, claro, claro. Bueno, sí sé que voy a quedarme en un porcentaje minúsculo, como es lógico. Bueno, vamos a pararnos un momento en el propio David Broncano. David Broncano es humorista, como Pablo Motos, aunque, no sé, a mí nunca me ha hecho gracia. Quizás sea una cuestión generacional, que ya me ha hecho muy viejo. Y cada vez que he visto algún chiste, o a David Broncano, perdón, encontrar algún chiste, no me ha hecho gracia. Entiendo que haya otra gente que sí le haga, pero a mí no es mi caso. Bien, este hombre, en los medios de izquierda, ya sabes que está muy polarizada la prensa últimamente, en estos últimos días venían a decir que no entendían el enfado, que David Broncano no se metía en política, que estaban asumiendo ciertos medios que eran de izquierdas, que él era un humorista, un cómico, sin más ni más, y que no había nada que temer. Bueno, yo creo que no es tan así. Tampoco es que haya seguido mucho al personaje, pero sí lo suficiente para saber de qué pie cogea. Claro, pero esos argumentos se rebaten de una forma muy sencilla. Cuando el Partido Popular a Televisión Española contrató exactamente para la misma franja a Javier Cárdenas. En principio le pagaba a través de Jess Music, que es la productora, ante otros, de Operación Triunfo en su día, y después a partir de su propia productora, para que Cárdenas ganara más dinero con ese programa. Evidentemente Cárdenas cogea del otro pie, y además no lo oculta. Y además cogea mucho también. O sea, a lo mejor cogea más de ese pie que Broncano del otro. Y claro, toda la prensa, todos esos generadores de opinión público de izquierda, se pusieron al programa. Yo me puse también, porque me parecía una cosa muy cutre. El resultado de la audiencia fue penoso. Lo quitaron después de unos meses, porque la audiencia estaba muy por debajo de la media de la cadena. Y en el caso de Broncano, sinceramente, ya después de haber dado toda la información, si tengo que dar mi opinión, diría que creo que tampoco va a alcanzar el dato que desde la media de la cadena, ni mucho menos ese 7,5%. A ver, a mí no me cabe la menor duda. Tampoco el 7,5%. Rubén, tú sabes lo que es un 8% de audiencia hoy en día. Es una barbaridad. De esto me lo dices en el año 2000, y bueno, no era tanto, pero hoy en día un 8% que en el año 2000 se caían programas porque tenían un 14%, porque era poco para lo que se esperaba. Y tener un 7, un 8% es una barbaridad. Un tipo que viene con unos números de Movistar Plus que no son para tirar cohetes, y que además, como bien explicas, en otra historia que ha escrito Rubén, porque Rubén lleva escribiendo de esto desde hace tiempo. Ya os he contado al principio que él dio, él levantó la liebre hace casi un mes, y hoy lleva una historia coescrita con Carlos Cozar en el Independiente, en la que cuenta se titula Enfado y alivio en Movistar. Broncano se marcha a Radio Televisión Española con peores audiencias y varias polémicas. Bien, cuentas como este tipo no ha hecho más que perder audiencia, no es que esté en crecimiento. Lo suyo no es incremental, es decremental. Es decir, va hacia abajo. Se ve que tiene algo David Broncano que gusta a cada vez menos gente. Además es que ha perdido mucha audiencia, porque es verdad que él está en la televisión de pago, por lo tanto es difícil comparar la televisión generalista con la de pago. Ahora bien, hay un dato que es objetivo. Desde el año 2020, 2021, desde esa temporada, ha perdido audiencia. Llegó a hacer el 0,58% y ahora hace el 0,15%. Con lo cual es un formato que está dentro de la televisión de pago en decadencia. ¿Cómo se va a comportar en la televisión generalista, que es televisión española? Pues existen dudas, evidentemente. Ahora bien, reitero. ¿A quién hay más posibilidades de que robe audiencia? A Pablo Motos, que tiene un programa de entretenimiento más ligero, como bien decías, Fernando. O a Wyoming, el gran Wyoming, que en el intermedio, por cierto, que lo produce Globo Media, también MediaPro. Es decir, hay quien siempre tiene la habilidad de estar al caldo y a las tajadas. Yo creo que es un programa mucho más parecido y al que puede robar más audiencia. Ahora bien, es verdad una cosa. En la televisión pública no todo es audiencia. Hay veces, es verdad, que hay contenidos de calidad. Pues bueno, se entiende que hay que respetar. A lo mejor la misa de la 2 no lidera su franja el domingo por la mañana. Por cierto, que sí, que la lidera, pero bueno, aunque no la liderara, se entiende que es un servicio público porque hay una parte de la población que a lo mejor está impedida y no puede ir a la iglesia. Correcto, vale, se cumple ese servicio. No lo sé, Saber y Ganar tampoco lidera su franja. Es un concurso, tiene un contenido cultural. Bueno, más allá de que se esté de acuerdo con el concepto de la televisión pública en el mundo contemporáneo, que eso también es verdad que se puede debatir. Pero bueno, ya que está, ese programa cumple un objetivo. Pero, ¿qué objetivo cumple el de David Broncano? Más allá del de dar cumplimiento a lo que quieren en Moncloa y más allá de incrementar la facturación de la productora visual y como siempre pregunta David Broncano a sus invitados, el dinero que tiene la cuenta del banco, el propio presentador. Pues yo creo que desde luego no aporta mucho. Entiendo que Televisión Española busca alternativas para ganar audiencia, pero... Rubén, yo no soy partidario de que exista una televisión estatal como no soy partidario de que existan periódicos estatales. Creo que la iniciativa privada se basta y se sobra para suministrar servicios televisivos a la vista. Está que es así de todo tipo, de todo tipo de contenido, desde el más culto y refinado hasta el más grosero y ordinario. Tenemos de todo. La oferta, además, cuando ya apareció Internet, se hizo infinita. Bien, por lo tanto, no soy partidario de que se gasten nuestro dinero en eso. Pero, a diferencia de estos programas de los que has hablado, La Misa de la 2, Saber y Ganar, estos programas generalmente en la segunda cadena, esos programas tienen un coste muy bajo y cubren supuestamente para lo que sirve la televisión estatal, para hacer ese tipo de contenidos que otras emisoras comerciales no hacen, sociales, culturales, etc. Pero no es el caso del programa de Broncano, ni mucho menos. No sé, pueden hacer contorsiones, pero igual se va a montar un teletón mientras le da vivas y borras a Pedro Sánchez. Pero, en principio, lo que hace La Resistencia es un programa de tipo comercial, humorístico, etc. Claro, hay un debate muy interesante que es el primero que has planteado. Una televisión pública, a lo mejor, en el pasado, tuvo sentido, porque es lo que decías, era mucho más complicado acceder al lugar donde pasaban las cosas. Pero ahora hay parroquias que retransmiten por YouTube la misa en directo. Es decir, ese servicio lo hace ya un particular. Y así ocurre en la mayoría de los casos. El acceso a las fuentes oficiales es muy sencillo. Y es verdad, para la gente de la tercera edad, en realidad también se puede. Porque también hay medios y porque también en realidad, aunque es un poco más complicado, y sé que es polémico lo que digo, pero es un poco más complicado acceder a esos contenidos, quizás para las personas deseadas, pero a lo mejor no es más complicado que aprender a meterse en esa página dentro del teléfono móvil. Ahora bien, ¿para qué ha quedado Radio Televisión Española a sabiendas de que ese servicio, que antes se llamaba público, lo ocupan múltiples? Hay periodistas, informadores, gente que se dedica al entretenimiento, gente que hace podcasts con entrevistas de diferentes tipos. Además, hay entrevistas de todos los tipos y algunas muy interesantes. Una buena parte, además. ¿Para qué ha quedado Televisión Española? Pues para repartir, en el caso de la 1, 291 millones de euros solamente el año pasado entre las productoras audiovisuales. ¿Y quiénes son las productoras audiovisuales? En algunos casos, sobre todo las autonómicas ha ocurrido, antiguos directivos de las propias televisiones públicas que han visto la posibilidad de hacer negocio dando un salto al sector privado, tirando de amigos que conservaban en las televisiones públicas para que les dieran contratos. En la reunión de este jueves del Consejo de Administración de RTV se lleva un contrato de 4,5 millones de euros. Repito, 4,5 millones, que estamos acostumbrados a escuchar grandes cifras, pero que son 4,5 millones. Y ese contrato va para la coproductora. ¿Quién es la coproductora? Fernando, la fundó José Miguel Contreras, uno de los dos Migueles, y ahora mismo pertenece al Grupo Prisa y José Miguel Contreras está en el Consejo de Administración. De este asunto, con toda la polvareda que ha levantado lo de Broncano, no se ha hablado mucho. Pero reitero que mañana, si nada falla o si los cinco consejeros de los nueve están a favor, se va a aprobar ese contrato. La coproductora ha conseguido desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, que casualmente se fundó más o menos en esa época, esa productora, contratos por valor de casi 24 millones de euros con RTV. Es decir, las productoras, cuando gobierna el suyo muchas veces, ganan mucho dinero a partir de la televisión pública. Y eso es una cosa que la gente tiene que saber, porque muchas veces hablamos de politiqueo que existe en las televisiones públicas y que es escandaloso, y de los intentos de manipulación, pero hay gente ganando mucho dinero con estas empresas gracias al que gobierna o al amigo que tienen entre los directivos de la televisión pública. Y por supuesto, en esas circunstancias hay quien hace todo lo posible porque a su amigo le nombra el directivo. Si hacemos un receso en la coproductora, esta productora de la que acabas de hablar fue quien produjo el programa Las Cosas Claras, si mal no recuerdo. Se llamaba, presentaba Jesús Tintora, que lo descolgaron, creo que por malas cifras de audiencia a la vuelta de dos temporadas. No sé si llegó a cumplir la segunda temporada. Es decir, de nuevo una operación política, abiertamente política, aunque en ese caso se trataba de un programa muy sesgado hacia los intereses del gobierno, pero de carácter informativo. Pero no es el caso o no debería ser el caso de Broncano. No lo sé, quizás este hombre, con lo que le ha costado llegar a donde está, quiere suicidarse. No sé si es consciente de que se ha convertido o podría terminar convirtiéndose en un juguete roto de un político y de unos políticos que se olvidarán de él pasado mañana. La coproductora, por cierto, también produjo el programa de Julia Otero. Y hubo un momento muy interesante, un programa muy interesante, en el que invitaron a Zapatero, Julia Otero, Zapatero y José Miguel Contreras en la misma mesa, le dieron trato a la presentadora de presidente y cabe recordar las relaciones que ha habido entre ambos, entre todos históricamente. José Miguel Contreras estaba entre los que fue el primer consejero delegado de la Sexta. La Sexta se montó gracias a que Zapatero y su gobierno hicieron lo posible por ello. Julia Otero fichó para presentar aquel programa que se llamaba Las Cerezas cuando Zapatero llegó a Moncloa. Y entre todos, digamos, existe ese buen clima que les beneficia a todos en lo profesional y ya en lo personal no lo sé. En el caso de David Broncano le puede pasar algo parecido a lo que ha pasado con estos otros presentadores que se asocia a un gobierno determinado a un favor de un gobierno determinado y muy jóvenes pues pueden hundir perfectamente su carrera. En Movistar es verdad que las exigencias de audiencia no son... Lo dijo una vez Mercedes Milad lo mejor de Movistar es que parece que las cifras de audiencia los datos de audiencia no son tan relevantes cada día mientras que cuando estaban en Telecinco... Su negocio no es ese Movistar no deja de ser una plataforma Movistar Plus entonces no les... A ver, las puede mirar pero no es lo principal tampoco miran la audiencia demasiado la miran pero no es lo principal en Netflix o en HBO a fin de cuentas su negocio consiste en cobrarte una cantidad mensual. Claro, pero ¿sabes lo que más me llama la atención de todo esto Fernando? Que cuando se te retiran esos proyectos y cuando estas personas de repente ven que se han cerrado las puertas por diferentes razones primero por su fracaso segundo por su cercanía ideológica a un partido enseguida hablan de que no les dan oportunidades de que les purgan recuerdo el caso de Alfredo Urdazi por también hablar de los de la otra trinchera Alfredo Urdazi hizo un servicio para el gobierno de José Mario Aznar que todavía recordado por muchos por ahí en televisión española y fuera después se pidió una excedencia Alfredo Urdazi era el director de informativos recuerdo en la época de Urdazi fue lo recuerdas el episodio aquel de CCOO cuando quería hablar de comisiones obreras creo que todavía se lo están recordando pero bueno obedecía la época de Urdazi todavía obedecía a ese tiempo en el que el gobierno trataba de tener bien amarrado la dirección de informativos habíamos visto como directores de informativos como creo que fue Enric Sopena también en tiempos de Felipe González luego vino Urdazi etc pero es que ahora lo que a mí me desconcierta es eso de que quieran entrar en un programa de humor es que no termino de verlo y solo por que hay otro programa de humor y variedades como es el caso del hormiguero que de vez en cuando algún famoso pues dice algo contra el gobierno no sé si esto obedece a algún tipo de paranoia o algo así manía persecutoria o directamente que quieren arruinar a Pablo Motos no se me ocurre es decir quitándole audiencia pero yo como bien has dicho lo dudo el público objetivo que tiene Broncano ahora mismo con lo politizado que está es más el público que tiene Wyoming en la sexta que emiten a la misma hora quizá lo cambien no lo sé vamos la operación no termino de verla no termino de encontrarle sentido sentido televisivo por más que me empeño de verdad no va a haber ni audiencia no tiene sentido ni dinero ni nada es que no tiene sentido me hace mucha gracia porque el relacionamiento es impecable porque es que no tiene sentido el único sentido que le veo es vamos a hacer una comparación con las palabras del ministro de transporte Oscar Puente el pasado lunes cuando visitó Onda Cero el estudio de Carlos Alsina y volvían a hablar otra vez de su obsesión con los medios críticos Oscar Puente lo que dijo es que había encargado a su equipo que hiciera una lista de los medios que insultaban o que hablaba mal de él que insultaban dijo en realidad cuando el poder llega a ese punto por lo menos es mi interpretación llega a ese punto de debilidad en el que parece que mantenerse en el gobierno pende de un hilo pende de diferentes factores que es lo que yo creo que ocurre ahora por mucho que intenten dar sensación de fortaleza cuando llega a ese punto se empieza a buscar al enemigo externo después llega a la búsqueda del enemigo interno pero bueno creo que estamos en el punto de la búsqueda del enemigo externo y en la anterior campaña electoral si te acuerdas Fernando se empezó a hablar de Ana Rosa de Pablo Motos de la fachosfera de todos los que hablaban mal del gobierno que eran los culpables de que España no fuera consciente de todo lo bueno que hacía el gobierno por ellos esto tiene cierto elemento cierto elemento podemoide ya sabes la obsesión que tenía Pablo Iglesias con los medios de comunicación que era una obsesión enfermiza eso de que les criticasen lo llevaba francamente mal no sé si asumió en algún momento que era el vicepresidente del gobierno y que por lo tanto era objeto de críticas y que tenía que asumirlas de la manera más deportiva posible pero recuérdalo señalando continuamente bueno Ana Rosa Quintana la estuvo señalando durante un montón de tiempo bien ese mismo espíritu es el que ha heredado este PSOE este PSOE de Oscar Puente porque no solo se contentó con decir esto que se había gastado no sé cuánto dinero en poner asesores a estudiar los periódicos uno a uno para buscar columnistas críticos sino que acto seguido según se fue el estudio de Alsina puso el nombre lo señaló es decir era fácil de detectar las frases que a él le molestaban ¿y a qué punto hemos llegado para que un gobierno entre en ese punto de inseguridad que entiendo que es el que siempre se vive en la cúspide pero que eso puede aumentar en función de las circunstancias y las circunstancias no son buenas ¿a qué punto hemos llegado para lo que decías antes para que se intervenga incluso en un programa de entretenimiento en la televisión pública para perjudicar a otro programa de entretenimiento esto al final se resume en un silogismo que es muy llamativo yo no sé llamarlo paradoja o todos los gobiernos defienden la libertad de prensa pero en realidad ninguno cree plenamente en la libertad de prensa y si le quitas el plenamente a lo mejor te aproximas mucho más a la realidad es decir ellos siempre se llenan la boca con que la libertad de expresión la libertad de publicación son necesarias con que tiene que haber un sector plural en el que todas las ideologías y los intereses estén representados que haya una televisión pública independiente pero a la hora de la verdad a quien habla mal de ellos le intentan perjudicar bien con campañas como la que ha lanzado este gobierno de viva voz bien quitándoles la publicidad institucional cosa que para mí ya sabes mi opinión que creo que además es igual que la tuya la publicidad institucional no tendría que existir debería estar prohibida por ley tal cual es decir que no hubiera la tentación prohibida por ley la administración no puede hacer publicidad a través de los medios por el riesgo que existe de que terminen obedeciendo a quien pone esa publicidad así que muerto el perro muerta la rabia pero claro a ver quién a ver quién lo hace los políticos ven en ello una manera de tener a muchos periodistas a su servicio ellos creen en la libertad de expresión siempre y cuando se utilice esa libertad de expresión para darles la razón en esencia se resume todo en eso no hay mucho más y además si se altera el mercado perjudicando las inversiones de publicidad institucional de unos o generalmente como se hace inflando a otros empachando a otros de publicidad institucional para que el otro no pueda competir en igualdad de condiciones con el otro eso no es un atentado contra la libertad de expresión para mí sin duda un atentado completo completo pero bueno en fin un dato para que nos hagamos una idea y es que cuando hablaba hace un momento Rubén de los millones porque estaba hablando de millones como si aquí Rubén y yo los manejásemos en nuestro día a día ni muchísimo menos claro pero claro es que son los que es lo que nos está dando continuamente la información millones y millones y millones bien no sé si conoceréis el caso de la ley ELA lo que los enfermos de ELA que no son muchos afortunadamente pero que tienen una auténtica tragedia encima llevan pidiendo desde hace años esa ley financiarla costaría creo que son 35 o 36 millones de euros bien vamos a ponerlo en comparación en perspectiva con el coste del programa este de Broncano si yo fuese ahí Broncano se me caería la cara de vergüenza él que va de soy una persona muy social y muy responsable con el resto de la sociedad y demás se me caería la cara de vergüenza no sé evidentemente esto David Broncano no lo va a escuchar nunca pero si alguien que le conoce lo tiene cerca que se lo recuerde con lo que te vas a llevar tu productora etcétera se financiaría esta ley porque al final lo de los impuestos nos vienen siempre con el cuento este de no es para la sanidad para la gente que lo necesita los más desfavorecidos y el resultado es que buena parte de esos impuestos se van de forma discrecional en este tipo de gastos completamente innecesarios como que el Estado tenga un programa de humor cercano al gobierno para fastidiar a otro programa de humor que no es cercano al gobierno pero que pertenece a una empresa privada y por lo tanto es la empresa privada en este caso a tres media la que se está jugando su dinero aquí el gobierno tira con pólvora del rey es decir con nuestro dinero ¿no te parece a ti que poniéndolo en perspectiva se entiende mejor el despilfarro? es que has nombrado un punto que me enfada mucho porque mira que hemos visto maldad en la política en la empresa en el periodismo bueno el periodismo se ve maldad todos los días la verdad pero vamos a centrarnos en la política no he visto nada más repugnante que el mero hecho de que un gobierno porque es lo que ocurre se niegue a tramitar esa ley simplemente porque partidos que no son de su cuerda se han posicionado en favor de esa ley y porque algún activista con ela que ha sido crítico con la actitud del gobierno a este respecto también ha tenido voz en los medios de comunicación solamente el mero hecho de jugar con la salud y con las condiciones dignas de esos enfermos por esa cuestión me parece una maldad de un grado que yo sinceramente no recuerdo haber visto en política y por supuesto con el coste que tendría esa ley y con lo que se derrocha en programas en R2B y en otros gastos superfluos en despachos es decir la media de los sueldos en televisión española quiero recordar lo publicé hace un tiempo pero no tengo el dato exacto en la cabeza pero hay más de 100 directivos con un sueldo superior a 90.000 euros que es el del presidente del gobierno empieza a sumar en R2B trabaja y yo sé que me ponen a parir siempre que lo digo pero es igual no hace falta tanta gente en R2B son casi 7.000 personas con un sueldo medio que creo que era de 53.000 euros si no recuerdo mal cada uno es decir que es aproximadamente tres veces más que el sueldo medio español algo más de tres veces esa plantilla equivale al doble de la suma de A3 Media y Mediaset eso cuesta 437 millones de euros cada año ¿de veras se está gastando bien? ¿y de veras no hay dinero para otras causas? se está gastando eso es un hecho y evidentemente para la causa de Lila en concreto no hay dinero esto lo han dicho una y otra vez y seguramente es por esta abyección no se me ocurre la palabra mejor de identificar a los enfermos de Lila con una posición política concreta cuando quien padece esta enfermedad tan espantosa la enfermedad no sabe de posiciones políticas obviamente es lo que es en fin bueno hoy a lo largo del día será la reunión vamos a ir terminando Rubén que no te quiero quitar más tiempo será la reunión del consejo en principio debería salir a no ser que me digas lo contrario me digas no no yo sospecho y tengo razones fundadas para sospechar que Broncano se va a quedar sin programa en radiotelevisión española prácticamente todos los que entienden del tema ya lo han anticipado es prácticamente seguro falta el voto de Elena Sánchez por cierto un rostro muy conocido presentaba el telediario también cuando yo era niño y al parecer este ya la han convencido que esta casca josa se han cargado de convencerla así que lo más probable es que dentro de unas horas tengamos ya se anuncie formalmente el fichaje a ver yo en este caso como como sé lo que funciona la casa y como sé lo que ocurrió la semana pasada y no vendería la piel del oso antes de cazarlo ¿por qué? porque es verdad que yo creo que se va a presentar una propuesta por lo que hablé este miércoles por la tarde con propios consejeros que se va a presentar una propuesta de un año al final pero también es verdad que los consejeros están enfrentados entre sí que Elena Sánchez odia a la presidenta que le ha quitado el puesto que hay alguno que está intentando digamos hacer causa política con esto en contra del programa de Broncano y alguno a favor a mí la lógica me invitaba a pensar que los cinco consejeros que apoyaron a Cascajosa para ser presidenta entre ellos el suyo con su voto entre ellos el de ella aprobarán el programa de Broncano pero la reunión es a las nueve y media de la mañana por cierto pero vamos a ver vamos a ver porque en esa casa siempre hay sorpresas es como meter la mano en una caja en la que no sabes qué hay a veces pues te puede morder una piraña y a veces puedes encontrar un tozo de pastel bueno vamos a despedirnos con humor porque el programa los programas de los que hemos hablado hoy tanto el hormiguero como el de Broncano son programas de humor así que vamos a despedirnos con algo de humor por lo que nos acabas de contar Rubén lo que tenemos en televisión española más que un juego de tronos es un juego de charos por las protagonistas más o menos aproximadamente y sin el más o menos realmente o sea es que venimos de los amarilla bateos bueno permitiéndose esta broma en fin ya sabéis que ya sabéis lo que significa el segundo significado que tiene Charo en el español de nuestro tiempo bueno pues nada oye vamos a terminar ya que nos hemos puesto aquí a hablar llevamos tres cuartos de hora y no puede ser Rubén es imposible bueno pues con esto terminamos ya nos despedimos antes de Rubén muchas gracias por habernos acompañado hoy Rubén muchas gracias a vosotros como siempre de verdad un placer bueno espero que vuelvas pronto nosotros entre tanto nos vamos con Pizarro que nos habla de los problemas que tiene que son muchos por cierto Benjamín Netanyahu en Israel como la guerra de Gaza fue una trampa saducea sin solución correcta la evolución de la misma está siendo el previsto sin Dios en el que a estas alturas la unidad y apoyo general con el encargado de responder a la barbarie ya es un mero recuerdo y en la que el estupor ante la respuesta y la falta de resultados azoran a todos Benjamín sabe que siendo el mal menor sigue al timón y a ello se aplica un cordial saludo de Pizarro y nosotros entre tanto todos nosotros Pizarro también nos despedimos ya nos despedimos pues hasta mañana no porque mañana es viernes y eso significa que tenemos contra historia así que nos despedimos hasta la próxima contra crónica que nos despedimos y nos despedimos